bueno gente estamos en otro vídeo para el canal otra vez epic game dándonos grandes juegos de forma absolutamente gratuita chicos esta vez nos trae un super juego que la verdad que nos vale la pena ahora la pena tenerlo en la biblioteca ya que es un juego que realmente ha marcado una época como el nio de acuerdo en esas ese momento que salió este juego la verdad que está buena esta edición edición complete edición chicos la verdad que tenerla absolutamente gratis un juego que cuesta 50 dólares chicos de forma gratuita como epic game nos da la versión está para pc la verdad que es la complete edición incluye muchos rpg chicos muchos rpg muchos dlc acá de montón de expansiones de forma gratuita chicos acá dice lo que incluye el dragón del norte esta expansión comienza con la región de todo q donde igual hay todo lo que los detalles el honor desafiante el final sangriento así que vale la pena tener este juego chicos de forma gratuita bien la gráfica que tiene acá pueden ver una mini vídeo chicos de cómo se ve este juego la verdad que tenerlo de forma gratis aquí en epic game aprovecharse chico que está el 16 del 9 tienen la oportunidad de reclamar este juego absolutamente gratis y ponerlo en su biblioteca chicos así que aprovechar y hacernos con este juego el otro juego que estaba también disponible en la historia de epic game como todas las semanas que arregla agregan juegos es de sheltered sheltered es un juego chicos en el cual es el juego de supervivencia profundo y complejo asumen la millón de proteger a cuatro miembros de tu familia que encontraron un refugio abandonado tras un apocalipsis global vale la pena aclarar que este juego es de team 17 el mismo que produce el worms así que es un juego que por supuesto no es del todo bueno las gráficas pero bueno es lo que nos ofrece esta semana tres dólares cuesta este juego realmente y de tenerlo de forma gratuita la gráfica no es la mejor que te puede pasar en la vida pero bueno son juegos gratis y no hay que mirar si uno no si es calidad o no es calidad después de habernos regalado el niño chicos de complete edition la verdad que vale la pena tener también este juego en tu biblioteca de forma gratuita lo pones en la biblioteca tiene una cuenta de big games directamente ya lo azul lo sumas y después se le agrega en la biblioteca que tengas en tu computadora así que tienen todos los juegos que yo tengo por ejemplo de ponerlos en la biblioteca no quiere decir que lo vayas a jugar pero como es gratuito lo tienes ahí y si algún día te pinta jugar jugar chicos bueno me encanta que apoyen estos vídeos gracias por el apoyo del vídeo de ayer seguiremos haciendo esta clase de vídeos informando de juego gratis que nos de epic games que nos de xbox o que nos de alguna otra plataforma así que te invito a seguir este canal a suscribirte si te gusta esta clase de contenido y sumarte en esta nueva faceta del canal la de subir vídeos y de apostar a que la gente se informe de lo que va regalando el mundo del gaming en todo el mundo gracias chicos de verdad un like y una suscripción que me ayuda mucho en la casa con comentarios pero su comentario y por favor compartan el vídeo chicos para más información hasta luego chau